... Maestro, recuérdenos por favor su nombre completo. Gustavo Iván Fortich Barros. Usted, cuéntenos acerca de su señor padre, por favor. Bueno. ¿Quién era su señor padre? Mi padre, Gustavo Enrique Fortich Morales, nació en Cartagena y a los dos años vino, se vinieron a vivir a Barranquilla con mi abuela. Mi abuela fue su primera maestra profesora de piano y de guitarra y de tiple. Desde muy pequeño, él se le notaba la facilidad que tenía para la ejecución de los instrumentos musicales. Y desde que tenía 10, 11, 12 años, tenía su conjunto aquí en el barrio Boston, en Barranquilla, donde vivíamos. Casi todos eran compañeros que eran medio vecinos. De esa época sé que había unos guitarristas excelentes, que también sabían muchos acordes, acordes ricos, pues tú sabes. Tocaba muy bien la guitarra y mi papá tenía, la especialidad era que era una seguridad al punteo, que él no pelaba una sola nota. Y en todas las canciones que grabó y en todo, él hacía, inventaba sus propias introducciones y sus propias cosas y manejaba su conjunto siempre. Tengo varias anécdotas, pero bueno, trataré de ser breve. Por ejemplo, cuando él tenía 15 años, 16, 15 para 16, vinieron aquí a Barranquilla, Johnny Rodríguez y su conjunto, que era, no existían los tríos, tríos Los Panchos, que es el más importante de todos. Johnny Rodríguez, hermano de Tito Rodríguez, que fue hasta los ochenta y pico de años, tuvo su conjunto y su trío. Esos conjuntos normalmente eran como unos sestetos, tenían el bajo, guitarra, una trompeta, a veces un tres, cantantes, son mongó y cosas. Bueno, entonces vinieron y un amigo rico de aquí de mi papá, don Rafael Roncayo Vilar, gran compositor, él lo llevó a mi papá para que conociera a los músicos afamados de ese momento, que era Johnny Rodríguez y su conjunto. Y mi papá fue, y con la guitarra le tocó la canción que tenían de moda y le hizo el punteo al puntero de ellos, el que punteaba la guitarra. Y el tipo quedó maravillado y le preguntó que dónde había nacido él, de que dónde había aprendido a tocar guitarra. Y él le dijo, aquí en Barranquilla. No, pero tú no puedes haber aprendido en Barranquilla. Sí, aquí en Barranquilla, pero ¿por qué sabes tanto de acordes y de punteo y con una perfección? Bueno, entonces ese día ellos tocaban el patio andaluz del Hotel El Prado y en la emisora unida, que era de don Rafael Roncayo Vilar, fueron a tocar. Y mi papá, con sus amigos, 15, 16 años, ahí a la vuelta de mi casa, en el barrio Boston, había una especie de nightclub, en un segundo piso, casa que existe todavía. Pero no hay nada de zona. Y mi papá tocaba ahí con su conjunto. Y ellos después que terminaron de tocar en el Hotel El Prado y en la emisora unida, se fueron a ver tocar a mi papá. Una anécdota pues así. La otra que te digo ahorita, antes de que empezáramos a filmar, que el maestro Peñaranda me dijo a mí, que nunca había visto a nadie que tocara tan bonito como mi papá Gustavo Costichi. Yo también digo lo mismo, una vez me hizo, por ejemplo, yo le comenté algo de la chica de Ipanema, que todo el mundo la tocaba en el piano y en la guitarra, la tocaba en fa. Y él me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué es Gustavito? ¿Por qué hay que tocarla en fa? Cuando yo era Gustavito, ya no soy Gustavito, ahora tengo otros pocos de Gustavito. Y él me dijo, mira a ver, me la tocó en do, me la tocó en re, me la tocó en mi, en fa, en sol, en la y en si. Eso no lo hace nadie. Para que sepa más o menos, y la exactitud con que punteaba las cuerdas, no pelaba una sola o la otra. Entonces él siempre tuvo su conjunto aquí, toda su vida. Y en alguna ocasión, por lío de faldas, se fue de Barranquilla para, iba con destino a Bogotá, por Río Magdalena. Y en Río Magdalena, en Onda, paró el vapor y allá se conoció accidentalmente con Valencia, que tenía, al parecer, una orquística allá en Onda. Que era Chocuano, de Quibdó, muy decente, muy querido, muy buen guitarrista y una segunda voz tremenda que le hacía a mi papá muy buena. Roberto. Roberto, Roberto Valencia Cerme, que era de Quibdó. Entonces esa noche, mi papá, al parecer, hizo un show, mi papá hacía shows con la guitarra y también tocaba música clásica, algo de música clásica. Yo tengo recortes de periódicos donde tocaban en Medellín, otra parte de música de compositores clásicos, solo de guitarras. Entonces él, se identificaron, a mi papá como que le gustó mucho la segunda voz de Valencia, a Valencia le gustó mucho la velocidad, la ejecución y el sabor de mi papá. Y al fin y al cabo que era costeño. Y bueno, saben que los costeños para cierto tipo de música tenemos más facilidad que otras personas, de otras regiones. Entonces se identificaron y empezaron a tocar, creo que en Bogotá y después se fueron para Medellín, que en Medellín parece que estaban las casas de izquierda y las cosas. Allá empezaron a cosechar éxito y éxito tras éxito y también empezaron a hacer grabaciones. Hicieron unas grabaciones con la R.C. Víctor en Colombia. Y después, porque mi papá había estudiado en Medellín, en el Colegio San José, con los ricos de la época, que eran sus compañeros, sus amigos. Y aquí también estudió en el Colegio Bifi. Y mi abuela era una señora bastante solvente, o sea que él nunca tuvo necesidades de ninguna clase. Entonces él allá, tocaban en todas partes, tengo cantidad de recortes. Cuando lo contrataron para ir a grabar discos, una R.C. Víctor en Buenos Aires, Argentina y en Santiago de Chile. Allá le hicieron una despedida, la que estuvo de invitador especial, el gobernador, el alcalde de todo el mundo, en el Teatro Bonin. Y un desfile de artistas fueron a tocarle para despedirlo. Entre ellos, recuerdo, pues yo tengo copia de eso, Lucho Bermúdez, Matilde Díaz, Carmencita Perné, algunos duetos, alguna cosa. Porque según algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo, mi papá fue de los pioneros que llevó la música costeña al interior. Entre ellos, el borro, por decirlo así, algo de cumbia. Porque la cumbia se ejecuta más que todo con tambores y con flauta de millos, esa es la propia cumbia. Y bueno, y también tocaban torbellinos, pasillos, bambuco, lo que sea, afuera. Mi papá dominaba los instrumentos de cuerda, el 3, el 4, el queaba quiño, el ukelele, la guitarra. Como cosa rara, él nunca tocó requinto, porque en esa época no habían inventado el primer requinto. Eso fue en el año 44 que lo hizo Alfredo Gil, el mono, el güero de los panchos. Entonces, él fue el que inventó el requinto, lo mandó a hacer con las medidas, el señor don Vicente Tratay. Bueno, él tocaba ahora con guitarra normal, tranquilo y su cosa. Entonces, fueron en Bogotá, le hicieron otra despedida especial, tengo copia de la invitación, con asistencia del presidente de la república, don Mariano Pina Pérez, quien le dio además, y fueron a tocar al palacio. Porque él tocaba, él me contaba que allá le tocaba en Bogotá a Alberto Lleras Camargo, al doctor Gaitán, a los ministros. Él no estaba, tú sabes, como algunos otros músicos que están en otra forma de... Él estaba, siempre tocaba por lo alto, a gente por lo alto. Entonces, se fueron para Chile y Buenos Aires, estuvieron con 11 años allá. Y allá grabaron muchos discos y muchas canciones. Entre otras, él era compañero de estudio de Jaime R. Chavarría. Y como era su amigo, mi papá le hizo famosos unos boleros como cual. Yo nací para ti, que es un tremendo bolero muy lindo. También le grabó uno que se llama Dime por qué, que lo acaba de grabar hace dos o tres años. Uno de esos cantantes nuevos que hay, creo que se llama Fonseca. Un cantante nuevo, yo nací para... Dime por qué. Y también le grabó Muchacha de Nisamore, que es un bambuco precioso. Y era toda la vida, fue muy amigo de él. Entonces, inclusive, el mismo maestro Chavarría, donde yo lo conocí aquí en Marranquilla, y alternamos, estuvimos juntos y todo. Me contó que cuando hizo Noche de Cartagena, llevó a Medellín. Le dijo, hombre, Gustavo, acabo de llegar de Cartagena. Hice una canción muy linda, se la cantó y se la trajo, porque era un gran pianista, siendo empírico, que él nunca aprendió, nunca estudió eso. Y él mismo, cantó después, muchos años después, cantó sus canciones. Y me quedé, para hombre, Gustavo, me faltó un pedacito. Dice, Noche de Cartagena, qué fascina, lindo rincón, Caribe. Y ahí me quedé, Gustavo, ¿qué le pongo? Y mi papá le dijo, y colonial, ese es el tiro, y colonial. Bueno, cosas así. Entonces, él y mi papá se quedaron allá 11 años. Y allá en Santiago de Chile, tengo una pequeña duda si fue en Santiago de Chile, casi estoy seguro que fue ahí grabar una canción que se llama Toño Miranda en el Valle. Estuvieron de moda Toño Miranda en el Valle y Chocuanita, que es un bolero del Chocó, de un señor Miguel Vicente Garrido, precioso. Para los chocuanos, es una especie de himno, himno del Chocó. Todavía hay gente que me lo pide del disco y yo se lo doy, se lo grabo, lo que sea. Lo mismo que allá en Siena, que les gusta mucho, Toño Miranda en el Valle. Y hasta varios amigos me lo han mandado a pedir, yo se lo grababa. Hasta el uno, un gobernador, que hubo hace unos 5 o 6 años. Entonces, ese Toño Miranda en el Valle es una canción de la autoría de Guillermo Buitrago. Pero nadie en la vida ha visto el disco grabado por Guillermo Buitrago. Nadie lo conoce, no existe. La canción, mi papá la grabó tan bonita, tan adelantada para la época y tan clásico, digamos, distinguido el grupo o lo que sea. Porque ahí tocaba, en muchas canciones tocaba el maestro Peñalosa, la trompeta. Que de paso mi papá decía que era el mejor trompetista del mundo. Entonces, Peñalosa toca la trompeta ahí, ya creo que lo conoce. Cuando ya andaba por el reglito del Valle, bueno, entonces... Pero lo grabó es Tercita Forero también. Lo grabó después de Tercita Forero, no, nada que ver, como se dice ahora. Y después lo grabó un amigo de aquí de Barranquilla, Enrique Aguilar, que se convirtió en un tremendo arreglista allá en Medellín. Él era el director musical de Sonorubi, de no sé qué. Porque mi abuela le enseñó a tocar el tiple, era vecino también. Bueno, y Elmo Buitrago, cuando venía aquí a Barranquilla, venía en su lanchita, por el Caño del Clavín. Y aquí había dos excompañeros de mi papá, que fueron mucha vida, media vida compañeros de él. Un tío político mío que se llamaba Manuel Maldonado, que era ecuatoriano. Y el otro era Hernán Córdoba, tremendo guitarrista, ambos eran tremendos guitarristas. Y tocaba piano acordeón y tocaba piano. Ellos acompañaban a Buitrago cuando venía solo con su guitarra. Lo acompañaban, tengo el libro, ¿dónde está eso? Se lo di inclusive a los tratadistas de Guillermo Buitrago. Ellos aquí, él venía a tocar en la emisora que tocaba y ellos lo acompañaban. Mi papá con Valencia empezaron por decir algo como en el año 43. Ya Buitrago venía a Barranquilla, tocaba por acá y se quedaba por acá y se volvía para su tierra. Y yo soy un gran admirador de Buitrago, me parece fantástico, maravilloso, porque uno de los epicentros de la música colombiana, la música alegre, es Ciénaga. Uno de los epicentros. Otro es Barranquilla, otro es Soledad, que tiene cualquier cantidad de gente, empezando por Pacho Galán, por Rafael Campos Miranda y etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros, pues, por ejemplo, en San Jacinto, donde hay una gente maravillosa, como los gaiteros de San Jacinto y el famoso Adolfo Pacheco de la Maca Grande, que con ese solo vallenato tiene para darle bastante caldo y ahí está un poco de gente. Ok, maestro, una preguntita. Yo hice un programa, tres programas sobre Guillermo Buitrago. ¿Usted considera que el rasgueo de lo que Buitrago llamó paseo vallenato, es la influencia del rasgueo del son cubano, del trío Matamoros? Nunca he creído en eso, porque a mí no me parece que sean, que estén emparentados. La única parentela que para mí puede tener el son cubano, que yo lo toco, y el vallenato, el paseo vallenato también lo toco, y lo toco también en acordeón, como de esta parte, bastante aceptable. La única es que ambos eran como una especie de juglares, eran, Matamoros era un hombre que no estudió música, Buitrago tampoco, componía unas canciones lindísimas, hermosísimas, pero son dos cosas, o sea, yo no le veo la familiaridad exactamente. Simplemente que coinciden en que eran gente del pueblo, gente prácticamente, ¿no? Y música muy popular. Yo me refiero exactamente al tipo de rasgueo, o sea, al acompañamiento guitarrístico en la guitarra. O sea, uno hace... Buitrago afirmó varias veces en la radio Magdalena Santa Marta, justamente con José Manuel Campo, que él tuvo influencia del trío Matamoros. Entonces, esa música nos llegó de Cuba. ¿Su papá tuvo influencia de quién? Bueno, él dominaba todos los ritmos, prácticamente, porque él tocaba la bandola, tocaba pasillo, bambuco, son cubanos. Inclusive tengo discos en inglés donde aparecen una canción o dos canciones de mi papá como si fuera cubano. Yo no sé, la verdad, él también recibió clases con el maestro Biavaquillo. Yo pienso que él no tuvo influencia de nadie, sino que él sabía de todo, de todo un poco. Yo sí oí a Johnny Rodríguez tocando los boleros, y ellos tenían como un, en la palabra, como un brincaíto, yo no sé qué, en la guitarra, mi papá y Valencia. Y cuando oí tocando a Johnny Rodríguez, dije, caramba, si esto toca como toca a mi papá. Hubo alguien por aquí en Barranquilla que dijo que mi papá le aprendió o le copió a Guillermo, perdón, a Johnny Rodríguez. Pero mi papá no era muy dado a copiar, a copiar, él más bien era creador. Él creaba, de pronto, la cosa buena, uno tiene que aprenderla y seguirla tocando también. Te quiero recordar de que la primera vez que se utilizó el término de vallenato fue en ese disco que grabó mi papá con Valencia, que fue, decía, paseo, vallenato, porque antes se llamaba música de la provincia, música del Magdalena, paseo y son, pero no se llamaba vallenato. Pero vallenato, se le decía, era el gentilicio de lo de Valledupar y como digo en una entrevista por ahí que le leía al maestro Peñalosa que vallenato es una ballena pequeña, macho. Bueno, entonces no existía la palabra vallenato. Y mi papá, y yo tengo el disco, me lo regaló Julio Oñate Martínez. Es un señorazo, fuera de serie, que sabe mucho de música y tiene muchas colecciones de todo. Y él lo dijo, y está en un libro y todo, que el primero que le puso el nombre de vallenato fue mi papá. Entonces Gustavo Fortich, mi papá. Valencia se hizo un vallenatico por allá que se llama El Chocuano. Yo lo tengo por ahí guardado también. Pues lógicamente que Valencia era El Chocó y no tenía por qué asimilar también la música vallenata. Y parece ser que de pronto cuando grabaron eso, los acompañantes rítmicos tampoco tenían, por decir algo, una caja vallenata, una guacharaca como debe ser tocada, sino que eran más bien personas, creo que extranjeras. Y entonces el ritmo no era exactamente con el sabor y el swing que puede tener lo tocado por, sobre todo la percusión, que es la que le da vida a todo prácticamente. Bien. Bueno, ellos se conocen en Onda y hacen su carrera artística en Bogotá, se establecen en Bogotá. ¿Cuánto tiempo dura? Después se fueron para Medellín, estuvieron varios años, varios años en Medellín. Ok, ahí van a Buenos Aires. De ahí salen para Buenos Aires, como ya te conté. Y en Buenos Aires, cuando tocaban en Bogotá, mi papá le presentó a Valencia, bueno, Valencia se conoció como Maestro Peñalosa. Entonces, Valencia, que era una persona muy querida, lo invitó a su casa y ella conoció a una de sus hermanas que se llamaba Lucinda. Lucinda o Lucina. Lucina, Lucina. Valencia, Cerna. Parece que eran dos hermanas, a cual más de bonita, porque ella era bailarina también y cantante. Pero la otra no, la otra, la mamá de... No, la otra que te voy a contar se llamaba Carmela. Que esa fue la famosa, que Nelson Pinedo, que también tocaba y también fue de la misma época y la cosa y tal. Y ese se quedó ahí, después se fue para la zona de la matancera, etc. Él quedó muy impresionado con Carmela. Y por eso cuando él llegó, muy acertadamente, que es uno de los mejores cantantes que hemos tenido aquí y el artista más grande que hemos tenido, quizás. Él le parafraseó la canción de Me Voy Pa' Cataca y le puso Me Voy Pa' La Habana. El amor de Carmela. Y dice, Me Voy Pa' La Habana y lo vuelvo a matar. El amor de Carmela me va a matar. Parece ser que era una hembra bien bonita, bien linda. Cuando la mamá de Tony, que es mi amigo cantante, murió, ella fue la que se hizo cargo de los niños. Lucina y Tony. Tony alcanzó a saborearse bastante a mi papá. Cuando vivía en Medellín, mi papá me contaba que lo llevaba chiquitico convertirle en su casa a comer helado y los paseaba y todo. Entonces, esa es la historia de Me Voy Pa' La Habana y el amor de Carmela me va a matar. Bien, maestro. Hablemos ahora de la producción discográfica del sello del dueto Fortiche y Valencia. Ellos eran un dueto de guitarra, de cordófono, dos guitarras. Pero cuando grababan, tenían acompañamiento ritmo percusivo de timbal, guacharaca. ¿Cómo era el formato de ellos? Sí, normalmente mi papá siempre le metía el bajo, los bongos, tumbadoras, maracas, lógicamente. Y en algunas ocasiones le metía clarinete y trompeta. Trompeta a veces con sordina, pues, dependiendo de lo que fueran a tocar. Pero cuando grababan en otros países de afuera con músicos de allá o de acá. Los de aquí siempre tocó Peñalosa aquí. Y sé que estuvo con mi papá en una gira en Ecuador. Pero los de allá no recuerdo, seguramente que en algunas ocasiones tuyo tuvo que meterle... Pero ahora mismo no te puedo decir con seguridad. Ellos estuvieron allá muchos años en... Ah, filmaron película. Aquí es una película que se llama Golpe de Gracia. Salen cantando. Mi papá es un porro que hizo mi papá. A Bogotá se llama. Sí, por ahí lo tengo. Yo tengo todo eso. Mi papá aquí, perdón. Aquí en Barranquilla, él había cantado con la orquesta Víctor. Él se había ganado un premio de ser el mejor cantante juvenil. Y Carmencita Pernel es la mejor cantante femenina. Entonces mi papá era... Ahora te voy a mostrar la foto. De la orquesta Víctor del año 39, 26 o 29 de febrero. En Carnaval es el country club. Mi papá era el cantante. Palabras más, palabras menos. Igualito a varios amigos. Las 18, 19...